Hablaremos de los amores de Karl Maria von Weber. Músico. Un músico, sí. Vamos a decir que fue un músico alemán, un compositor romántico, que entre muchas obras hizo una ópera muy famosa que se llama El cazador furtivo. Justamente recién hablábamos de cazadores furtivos y de otras cosas. Parece que con esa ópera basada en el folclore alemán y en una serie de elementos legendarios, Weber creó la escuela romántica de ópera alemana, a la que después se subieron muchachos como Wagner o Mendelssohn. Nació cerca de Lübeck, Weber, en el norte de Alemania. Su papá era militar y violinista, imagínense. La mamá era cantante. Y un lindo dato, sus primas, hijas del hermano del padre, también eran cantantes. Una de ellas se llamaba Constance Weber. ¿Adivine con quién se casó? Con Mozart. Es la Constancia de Mozart. Weber tuvo de niño una salud frágil y andaba con una dolencia de caderas congénita y caminó recién a los cuatro años. Su papá deseaba que Weber fuera un niño prodigio, al igual que había sido Mozart. Weber aprendió a cantar y tocar el piano desde muy pequeño, pero más o menos. El hermano de Heidel, Miguel Heidel, también músico, le dio clases en 1798 en Salzburgo. En 1803 fue nombrado director de orquesta de Breslau cuando todavía no tenía 18 años. Le gustaba cantar, como hemos dicho, y arreglaba coros. Pero a raíz de una ingestión accidental de un ácido, de unos talleres de imprenta, se estropeó la voz de tal manera que ya no pudo cantar. Pero, qué tremendo. No, sí. Por eso yo siempre le aconsejo a mis alumnos de canto. Sí. ¿Tiene alumnos de canto, sí? Sí, tengo muchos. Mire usted. Lo primero que tiene que hacer un buen cantante es no tomar ácido en un taller de imprenta. Bueno. Bueno. Saltemos y vamos a ubicarnos en el Teatro de Frankfurt con Weber, compositor, ya con algún renombre. Weber estaba sentado en la primera fila con una novia que tenía. Y en el escenario... Sí, en el escenario. Sí. Apareció una cantante muy joven. Bueno. Weber quedó maravillado con su voz y con su belleza. Se llamaba Caroline Brandt. La novia de Weber le pidió rajarse. Estaba aburrida la novia de Weber. Dice, vámonos, la cantante no me gustó. Y sin darle bolilla a su compañera, Weber se quedó. Dice, andate vos. Y Weber se quedó y convocó a Caroline Brandt para un papel en su obra Silvana. Y comenzaron los ensayos al poco tiempo con Caroline cantando como los dioses y la novia de Weber haciendo escenas de... Sí, señor. El estreno tuvo mala suerte. Una compañía aerostática francesa había elegido el mismo día de la presentación de la ópera para la eleviación de muchos globos. Parece nosotros. Cada vez que vamos a una ciudad es el... Se juega el mundial. Se juega el mundial. No. Esta atracción, los globos, entusiasmaba a los pobladores de Frankfurt más que la ópera. Y claro. Todo el mundo fue a ver los globos. La sala estaba semivacía. Los espectadores presentes se mostraron entusiastas, sin embargo. Caroline y Weber fueron muy aplaudidos. Desde hacía algunos años, Weber venía con mala suerte. Bueno, está bien. Surgían contratiempos que entorpecían los éxitos esperados. Y al mes siguiente, de esto que acabamos de contar, estaba previsto otro concierto en Frankfurt. Era el 20 de octubre de 1810. Weber se puso sus galas para el estreno, se vistió, se preparó, ensayó. ¡Pum! Justo ese día, Napoleón tomó la ciudad. ¡Oh, pero...! Naturalmente se anuló el concierto. ¡Por favor! ¡Qué mala suerte! Sí. A principio del año 1813, Weber viajó a Praga. Allí le ofrecieron la dirección de la orquesta. El director renunciante se llamaba Lievich. Se hicieron amigos. La oferta significaba, bueno, la seguridad de un ingreso, por lo que entró en funciones sin demora. Y Caroline Brandt, aquella cantante que le había gustado, con la cual seguía comunicándose por carta. Bueno. Lo felicitó. ¡Ay, te felicito! Y se ofreció como cantora. Dice, ¿no querés que vaya como cantora? Aceptó enseguida, Weber. Weber le respondió que la llamaría ni bien se presentara un papel para ella. Esto quiere que le diga, me está oliendo mal. Sí. Y bueno. Al poco tiempo, se presentó en el Teatro de Praga, la esposa de uno de los bailarines del Cuerpo de Baile, y dijo ser cantante. Era hermosa. Y Weber quedó enloquecido. Epa. Dice la crónica, Teresa Brunetti, así se llamaba la menina. Me gusta el nombre y apellido. Me gusta. Sí. Percibió el hechizo que ejercía sobre el compositor, pero eso porque no estábamos nosotros para decirle, guarda porque este se enamora de todas las cantantes. Bueno, y entonces hizo valer su encanto. Teresa volvió frecuentemente al teatro y se las arreglaba para tener así unos apartes con Weber. Dicen que Weber jamás había conocido una mujer tan ardiente como Teresa Brunetti. Y aquella relación se le fue de las manos, si me permiten decirlo de esta manera. Ah, bueno. Ella se precipitaba sobre su amante en el teatro sin importarle ser vista. Y su marido, el bailarín, ya estaba habitual, ya no le importaba nada. Lo tomaba con indiferencia. Cuentan que luego de algunas semanas de paroxismo amoroso... Muy buena. Oh, cómo me gusta el paroxismo amoroso, loco. Teresa empezó a mostrar su verdadero carácter. Ah, ah, ah. Tenía unos... Celos. Unos celos feroces. Bravísima. Sí, sí. Y el pobre Weber no podía ni siquiera dirigir a las cantantes sin que la mina se enojara. Pero ella con marido y todo. La estaba dirigiendo a las cantantes, decía, por favor, usted, ¿qué le tenés que decir a ella? Bueno, bueno. Tenés que hablar. No tenés nada que hablar con las cantantes. Pero si está de parte del trabajo. Pero si ella tiene marido. Eh, guau. Bueno, ¿qué crees? Al final, para tenerlo cortito, Teresa convenció a Weber de que se instalara en su casa. Y a pesar de que estaba casada, no entiendo cómo es esto. Uno estaba con un bailarín, ella. Sí, con el bailarín. Y se fue a vivir, Weber, en casa de Teresa y el bailarín. Buah. Los tres todos juntos. Bueno. La convivencia fue una pesadilla. Weber, retenido por su pasión, porque así era, era flojo de cincha, Weber. Soportaba todo. Ah, yo soy igual. Adoraba a Teresa y temblaba de miedo de perderla. Pero la relación era muy tormentosa. Él buscaba un equilibrio en su trabajo en la ópera de Praga. Pero allí también tenía dificultades. La orquesta se mostraba reacia a sus exigencias. Los músicos se revelaban, faltaban, no estudiaban. Bueno, entonces, Weber volvía con Teresa y así pendulaba el pobre Weber entre una pesadilla y la otra. Un día escribió para Caroline Brandt, que todavía estaba por ahí, ojo, no nos olvidemos. El papel de chinderela que pensaba presentar en breve. Caroline, encantada, fue rápido a encarar los ensayos. Dicen que al verla, Weber sintió una turbación tan grande como en Frankfurt. Una vez, Caroline se torció un pie al salir del escenario. Llegó a su casa como pudo, pero se le complicó volver a salir. No podía caminar. Weber la fue a visitar. Descubrió que vivía con su mamá. Bueno. En un pequeño apartamento. Y Teresa se enteró. Ni bien Weber regresaba, lo hostigaba preguntas, rompía platos, amenazaba con abandonarlo, con matarlo. Y, digamos, completaba sus amenazas rehusándole el amor. Le negaba el sexo. Está bien. Cuando lo veía, él es un trapo, entonces se dignaba a prodigarle unas caricias. Por su parte, Caroline, se había enamorado de Weber y adivinaba que la Brunetti lo destruiría. Y se juró librarlo de aquella mujer. Una historia. Muy linda. Impresionante. Pasional. Quiero ver ahora la pelea de fondo entre las dos mujeres. Entonces, Weber sufría y componía frases para su desdicha que repetía entre sus amigos. Bueno, sin soportar más, Caroline intentó convencerlo de que dejara a Teresa. Hasta que una circunstancia anodina con la que Caroline no tuvo nada que ver, le permitió liberarse. Las ostras, atención, eran un plato caro y muy buscado. Para el cumpleaños de Teresa, Weber la invitó a comer en el mejor restaurante y encargó. Ostras. Luego obsequió a su amante un brazalete de oro con múltiples dijes. ¿Qué le dije? No. Cada uno de los cuales evocaba un recuerdo amoroso. ¡Eh, señor! ¿Y este cuál será? ¿Este cuál será? No, por favor. A ver, a ver, a ver, este. Tiene un ropero este, ¿cuál es? Bueno, y Teresa se apoderó del brazalete y empezó Weber a explicarle qué significaba cada dije. El mozo los interrumpió con las ostras, dice la crónica. De golpe, para estupor de Weber, Teresa se arrojó sobre las ostras, que tragó con vulgar glotonería. Bueno. Bueno, le gustaba. El excepcionado permaneció paralizado ante la voracidad repugnante. ¡Eh, tanto fue! No, que la ostra, aparte, larga jugo. Pero, ¿cómo? Si habían llegado al paroxismo amoroso, me va a decir que nunca le había visto comerse una ostra. Bueno, es que la distancia entre el paroxismo amoroso y esta... Y la angurria. Y la angurria es mínima. De golpe, Teresa le dejó de gustar. Para mí... Ya venía. Ya venía porque le gustaba la otra, señor. Respetuoso, sin embargo, esperó que terminara las ostras. Claro. Muy bien, estuvo el tipo. ¿Y qué la va a dejar en la amistad de cuando? Igual era imparable. Mucha paciencia, estuvo el tipo. Esperó a que se terminara de comer las ostras. Y luego le explicó que su relación estaba terminada. Ella gritó y amenazó con escandalizar a toda la ciudad de Praga. Pero Weber la besó y se fue. Con el tiempo, ella comenzó a asediarlo. Ah, mirá. Y claro, quedó enamorada. Despechada. Despechada. Él no sabía cómo evitarla. Sus amigos, como el viejo director Livich, le decían que aquella mujer era el mesmísimo Mandinga. Weber empezó con una buena relación entonces con Carolina, ya que estaba. Y le propuso matrimonio, ya que estaba también. Ella temía no ser feliz con él, tan rodeado de damas como estaba. La madre, recordemos que Carolina vivía con su mamá, le decía que Weber seguramente se enamoraría de otra cantante y que a ella solo le quedarían las lágrimas. Mirá la vieja. No sé si va a poder cumplir. Las semanas y meses siguientes fueron una ronda de vacilaciones. Que sí, que no, que no, que sí. Hasta que Carolina aceptó y hubo casorio. Fue un momento de fulgor. Weber era contratado en todas partes. Cediendo a la moda del exotismo, compuso obras de inspiración turca, como Abu Hassan, y luego otra española, preciosa. Y luego una para Carolina, la invitación a la danza. Y llegó el cazador furtivo. La historia de un cazador que deseoso de ganar una prueba de tiro, era para obtener, era una prueba para obtener a una dama, ¿no? Pactaba con el diablo, el tipo, para la obtención de balas infalibles. No, muy bien. Carolina y Carmen María Weber tuvieron hijos, pero las alegrías duraron poco. Weber se agarró una tuberculosis. A fines de 1824, desde Londres, le encargaron una ópera. Aceptó la propuesta y se llamó Oberon. La enfermedad avanzaba y los médicos le recomendaron descansar, pero él se negó y se fue a Londres a trabajar. Londres no es un buen lugar para las enfermedades de los pulmones. Declaró que esa ópera ayudaría a Carolina a tener con qué vivir. Si ya había tenido muchos éxitos, señor. La obra fue exitosa, pero Weber regresó devorado por la tisis y murió dos meses después del estreno. En junio de 1826 tenía 39 años. Mire usted. Carolina murió en 1852. Y la cantante Teresa Brunetti, mirá si será. Vivió un montón. Murió en 1864 en Praga a los 81 años. Ya se la veía. Y cuentan que amó y se dejó amar por muchos músicos más. Mire usted. Linda historia. Sí, sí, muy linda. Linda historia. Ahí. Voy a recordar el momento en que Weber abandona a Teresa. Las Ostras, en el restaurante. En Las Ostras. Y acá dice, Weber la besó y se fue. Sí. Me besó y se fue, es un lindo vals que podemos escuchar. Por Hugo del Carril. Por Hugo del Carril. Gracias por ver el video.